¿Qué es la integración de la Unión Europea? Es la política exterior. Y ahí tenemos que hacer la Comisión y los Estados miembros, los diplomáticos y los funcionarios de la Comisión, tenemos que hacer un gran esfuerzo por compartir intereses, compartir culturas, culturas de trabajo y aprender los unos y los otros. Los unos tenemos que aprender de la Comisión el trabajo estratégico, a medio, a largo plazo, la gestión financiera, el trabajo de la cooperación al desarrollo y sobre todo los planteamientos muy europeístas que tiene la Comisión. Mientras que los Estados miembros tenemos un bagaje histórico, político, diplomático, cultural que tenemos que improntar en la política exterior de la Unión Europea para intentar poco a poco irnos a hacer cambio. El mundo ha cambiado, hay nuevas potencias, ya no somos los más ricos, no somos los más numerosos y el mundo y la Unión Europea tenemos que entender cuál es nuestro nuevo papel. Porque tenemos un nuevo papel, que es el que los demás nos quieran dejar. Ya no somos el líder que éramos en los años 50 o en los años 70. Y esto es un poco lo que el Servicio de Operación Exterior ha sido encargado por la Comisión y por los Estados miembros de hacer y ahí estamos a vuestra disposición. La cooperación al desarrollo de la Unión Europea y de sus Estados miembros es una de las políticas exteriores más importantes en nuestro bagaje y en nuestras herramientas exteriores. ¿Por qué? Porque a pesar de todo seguimos siendo el principal donante universal, seguimos siendo el grupo de Estados que trabaja conjuntamente para cooperar y para la ayuda al desarrollo con casi más de 50.000 millones de euros anuales. Quizás el problema que tenemos que resolver en medio plazo y en el corto plazo es cómo conseguir que esa categoría de primer donante mundial se convierta realmente en un efecto para cambiar la cooperación al desarrollo y mejorar las condiciones de vida en determinados países más pobres y sobre todo erradicar la pobreza. Pero lo que tampoco podemos olvidar es que el mundo está en estos momentos completamente cubierto por la raza humana y que tenemos que trabajar también para conseguir que esa cooperación al desarrollo y la erradicación a la pobreza sea sostenible. Si no es sostenible para las siguientes generaciones, quizás habremos conseguido lo que conseguimos nosotros en Europa en los años 60, que fue nuestro desarrollo. Pero a lo mejor nos estamos desarrollando a costa del futuro y a costa de las futuras generaciones. Y eso es una política y eso es un esfuerzo que requiere no solamente coordinación a nivel mundial, sino que requiere también pequeñas acciones a nivel individual, a nivel nacional y a nivel regional. Y creo que la cooperación al desarrollo y el trabajo que estamos haciendo en el Servicio de Operación Exterior y en la Comisión y en los Estados miembros para impulsar nuestra cooperación en ese sentido es fundamental para nosotros hoy en día y para el futuro de la generación de medidas. Gracias.